¡Hola, paisanitos! Resulta que el 29 de abril de este año le dimos una pastica, un tratamiento a esa mascota y quería mostrarles la evolución prácticamente hace un mes Sí, fue hace un mes, mi amor hace un mes le dimos la pastica gracias a una persona solidaria que se unió a nuestras labores sociales y pues yo he querido mostrarles la evolución para que ustedes se den cuenta de que estos tratamientos no son muy costosos y podemos salvarles la vida o mejorarle la condición de vida a estas mascotas en el día de hoy vamos a hacer otra labor social similar vamos a darle un medicamento a otra mascota que también sufre las mismas condiciones que esta mascótica para ver si se mejora miren, a esta mascota le faltan dos o tres pasticas más y ya queda totalmente sanada de verdad que estoy muy contento porque con pocas acciones podemos salvar vidas podemos ayudar a estos animales que no tienen voz vamos a ver ya está la arisca pero cuando recién la vinimos a coger estaba pelada, tenía sarna ustedes la vieron es toda letosa pero ella está ahorita está recuperándose ya le está saliendo pelo ahí se puede ver el pelo le brilla y todo vamos a ir a buscar a un animalito que está abandonado también de la calle pero entonces está en malas condiciones está muy feíto no sé si es perro o perra y está necesitando de nuestra ayuda aquí tengo un dinero que pues no me está sobrando pero lo voy a compartir con esa mascota para que se mejore bueno paisanitos este era el perro el que les estaba comentando afortunadamente aquí ya hay personas de buen corazón que le han brindado la mano en este almacén la esquina del éxito lo han bañado y le han echado yodo ya le averigué aquí con la chica que está acá y ella me dice que le han dado la pasta y le han pegado un bañito entonces pues muchísimas gracias gracias a estas personas que de manera voluntaria también se unen a todas estas labores animalistas mire que estos animales necesitan de nuestra ayuda la verdad que Dios les multiplique a los propietarios de este establecimiento comercial y a sus colaboradores por ponerse la mano en el corazón y pensar en estos animales bueno como ya se le dio el medicamento entonces hay que esperar a que el medicamento haga su efecto y vamos a estar monitoreando esta mascota en unos días en unos días unas semanas más adelante les voy a estar mostrando la evolución de esta mascota que verdaderamente está necesitando una mano amiga muchísimas gracias